El Ministerio Plenitud, bendecidos para bendecir, presenta Un mensaje de esperanza Un mensaje para la familia Un mensaje de la palabra de Dios En la voz de la pastora, Marlene Muñoz Solís Tome su Biblia y abra en el libro de Lucas capítulo 23 Lucas capítulo 23 desde el versículo 32 al 43 Estaremos leyendo la palabra del Señor Dice así Llevaban también con él a otros dos Que eran malhechores para ser muertos Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera Le crucificaron ahí Y los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda Y Jesús decía Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes Y el pueblo estaba mirando Y aún los gobernantes se burlaban de él Diciendo A otros salvó Sálvese a sí mismo Si es este Es el Cristo Si este Es el Cristo El escogido de Dios Los soldados también Le escarnecían Acercándose y presentándole Vinagre Y diciendo Si tú eres el rey de los judíos Sálvate a ti mismo Había también sobre él Un título escrito con letras griegas Latinas y hebreas Este es el rey de los judíos Y uno de los malhechores Que estaban colgados Le injuriaba diciendo Si tú eres el Cristo Sálvate a ti mismo Y a nosotros Respondiendo el otro Le reprendió diciendo Ni aún temes tú a Dios Estando en la misma condenación Nosotros a la verdad Justamente padecemos Porque recibimos Lo que merecieron Nuestros hechos Más este Ningún mal hizo Y dijo a Jesús Acuérdate de mí Cuando vengas en tu reino Entonces Jesús le dijo De cierto te digo Que hoy estarás conmigo En el paraíso Palabra de Dios ¿Cuántos dicen amén? A través de estos versículos Podemos comprender claramente Que hay tres personas Que están siendo crucificadas Hay tres personas Que están en los últimos minutos De su vida Día conmigo Minutos decisivos Muchas personas Muchas personas Por no saber aprovechar Bien el tiempo Que han tenido Como oportunidad divina Como oportunidad Dada por Dios Han tenido que sufrir Grandes consecuencias Aquí en la tierra Y lamentablemente Muchas de esas consecuencias Por causa del pecado Los ha llevado A una condenación También en la eternidad Sin embargo El Señor en esta hora Nos quiere dar Una gran oportunidad Para poder aprovechar Bien este tiempo Y poder marcar Un destino diferente A través de estos minutos Que son decisivos Para nuestras vidas Primeramente Vamos a ver acá A Jesús Jesús está conquistando La eternidad En estos minutos decisivos Recuerde usted Que el Padre Celestial Lo envió a Jesús Con una misión De salvar a la humanidad Y dentro de esa misión Era dar su vida En rescate del hombre De la mujer Para que tengan En el perdón divino Y es por ello Que la palabra de Dios Nos muestra Que Jesús No se defendió El libro de Isaías Nos enseña Que Jesús Fue llevado Como oveja Al matadero Él se dejó Llevar a la cruz No se defendió Sabe La palabra En Isaías 53, 7 Nos menciona Que Él decidió Ofrecerse Ofrecerse Como sacrificio Dice la palabra Angustiado Él Y afligido No abrió Su boca Como cordero Fue llevado Al matadero Y como oveja Adelante De sus Trasquiladores Enmudeció Y no abrió Su boca No se defendió Ante los insultos Ante las blasfemias Ante las burlas Ante el maltrato físico Que Él recibió Sabe por qué Porque Él estaba Decidido A ofrecerse Como sacrificio En aquella cruz Todo ese recorrido Hacia el camino Que llevaba A la Gólgota O el lugar De la calavera Lugar de muerte Él decidió Caminar Llevando Esa pesada cruz Porque tenía En mente Tu vida Mi vida Siendo transformada Por el poder De Dios Por medio De aquel sacrificio Que Él hizo En la cruz Del Calvario Porque la cruz Nos demuestra El amor De Cristo Por la humanidad Él podía hacer Un cambio En su destino En esos minutos Para Él No le era imposible Dirigirse al Padre Y pedirle Que le mande Una legión De ángeles Para que lo defiendan Pero no hizo Uso de su poder Porque Él era Hijo de Dios Él decidió Ser sometido A aquel sacrificio Por amor a ti Por amor a mí Bendito sea Nuestro Señor ¿Cuántos dicen Amén? Sabes Cuando ya el Maestro Está siendo crucificado Llega al lugar De muerte Pone a su lado Al lado derecho Y al lado izquierdo A dos malhechores Personas que verdaderamente Verdaderamente Merecían Aquella muerte De cruz Y estando ahí En la cruz Podemos ver Que nuestro Señor No guardó rencor A todas esas personas Que estaban Injuriándolo Menospreciando Hablando Cosas que eran falsas Contra Él Gente Que en un principio Lo aplaudió Y le dijo Osana Osana Gente que en un principio De su ministerio Pudo ver Milagros Señales Y muchos de ellos Fueron beneficiados Con aquellas sanidades Pero lamentablemente En este momento Muchos de ellos Le dieron la espalda Y dice La palabra del Señor En el versículo 34 En el libro de Lucas Capítulo 23 Versículo 34 Él les dijo Para aquella humanidad El Señor Presentó una plegaria Ante el Padre Jesús decía Padre Perdónalos Porque no saben Lo que hacen Esa fue la plegaria Del Maestro En aquel momento En el cual Él se encontraba Crucificado ya Al lado De gente Que verdaderamente Merecía Ese tipo de muerte Jesús nos muestra El amor Más allá De lo que nosotros Podamos imaginar Porque en nuestra naturaleza Es normal Resentirse En nuestra humanidad Es normal Sentir enojo Y menosprecio A alguien Que te falla A alguien Que te da Las espaldas Cuantas veces Tú has reaccionado De esa manera Porque realmente Tal vez Te lastimaron E hicieron un desastre Con tu vida Hablando Mentiras Y manchando Tu buen nombre Pero sabes Pero sabes El rencor El resentimiento No proviene De Dios Pero surge Por nuestra naturaleza Descarriada Brota en el corazón Para aquellas personas Y justificándolos Y justificándolos No saben Lo que hacen Si tú Como hijo De Dios Has dejado Brotar en tu corazón Resentimiento Rechazo Menosprecio Por alguien Déjame decirte Que te estás Saliendo Del camino Del cristianismo Y hoy Es el día Para que vuelvas Al camino De la fe Porque Cristo Nos enseña A perdonar No importante En qué condición Sea el mal En el cual Te hayan puesto Aquellas personas Pero Cristo Desata perdón Y eso Hacen Los seguidores De Cristo Cuántos seguidores De Jesús Están aquí Tienes que perdonar Esa es la enseñanza De nuestro maestro En la cruz Perdón Y dice la palabra Que los soldados Sacaron Suertes Para ver Quién se quedaba Con la prenda Del maestro Imagínate Jugaron Con sus prendas Pero aún así Él se mantuvo Dando perdón A aquellas personas Debemos mantener El perdón Aunque veamos Que las personas Sean difíciles De ser tratadas Porque de que El Señor Nos va a honrar Por aquella actitud Nos va a honrar Porque el corazón Humilde El corazón Que verdaderamente Se somete a Dios Es ayudado Por Dios Para ser honrado Ante sus agresores Para ser ayudado Ante aquellas personas Que lo oprimen Injustamente Dios No abandona Sus hijos Hermanos Dios Siempre está Con su iglesia Dios Está con sus hijos En momentos difíciles Como en momentos buenos Él está presente Tienes que comprender Esta verdad Aleluya Sabes Dice que los gobernantes Y los del pueblo También estaban ahí Lanzando Menosprecios Blasfemias Contra el maestro Imagínate Imagínate esa escena Imagínate Escuchar en pleno Dolor físico Psicológico Imagínate La presión Que tenía el maestro Era como para Abandonar La misión Aún estando Ahí en la cruz Él podía Orar al Padre Y pedir que mande Una legión de ángeles Y él podía salir Pero él decidió Permanecer Porque él quería Que la obra Sea consumada Que se llegue A cumplir La misión Para que se desate Perdón Sobre el hombre Y la mujer Que reconoce A Jesús Como su Señor Eso le impulsó Al maestro A mantenerse firme Y sabes No solamente Los gobernantes Y los del pueblo También los soldados Estaban injuriando Al maestro Y lastimando Cerca de él Porque Esos malhechores También Se pusieron A menospreciar Al maestro El pueblo Los gobernantes Los soldados Los dos malhechores También estaban Injuriando Al maestro Menospreciándolo Dice la palabra Del Señor En San Marcos 15 32 Que la gente Decía El Cristo Rey de Israel Descienda ahora De la cruz Para que veamos Y creamos Si dice ser Hijo de Dios A ver Que se vea Que se vea Que se vea Eso decían Las personas Y dice Este pasaje También los que Estaban crucificados Con él Le injuriaban Lo incitaban A que haga uso De su poder A ver Si eres Hijo del Rey A ver Si eres Después El enviado El escogido ¿Dónde está? Ayudó A otros Y él no se puede Ayudar Querían Incitarlo A que él Se salga De la misión Van a haber Personas Que te van A querer Provocar Que te van A querer Incitar Para que te Apartes De este Camino De la fe No les Prestes Oídos Mantente Firme Y fiel Al Todopoderoso Porque él Te va a honrar Él te va A ayudar Hasta un lado Las palabras Que te incitan A abandonar Este camino No te apartes De esta misión Dile al que está A tu lado No te apartes De la misión Que Dios te ha dado Aunque te insulten Aunque te menosprecien No te apartes Aunque hablen Blasfemias Contra ti Mentiras Falsedades No te apartes Imagínate El maestro Estaba en una condición Muy dolorosa En todas las áreas Pero mantuvo Su firmeza Mantuvo Su fe En lo que El Padre Le había prometido Él tenía La motivación De ver Una humanidad Redimida Perdonada Transformada Por el poder De Dios Y es por eso Que él se mantuvo Lamentablemente En estos tiempos También tenemos Personas Burladoras Menospreciadoras Del Evangelio Gente Que habla Cosas que no son En cuanto a la fe Sancan Conjeturas Ideas Conceptos De lo que es El Evangelio Que debemos hacer Como iglesia Perdonarlos Porque no saben Lo que hacen ¿Sabes por qué? Porque no conocen La palabra de Dios Pero si tú Te resientes Te enojas Y dices Desde que me hago Más santo Más fiel Tengo gente Que se levanta En mi casa En contra de mí Esto es difícil Caminar En el Evangelio Había sido duro Si tú tomas Esa postura Has perdido La batalla Has salido Del propósito De Dios Porque el reino De los cielos Es para valientes ¿Qué significa esto? Que el que abandona El camino Del cristianismo Es un cobarde Nuestro Señor Nos muestra La valentía Aún estando En la condición En la cual Él se encontraba Muestra La valentía El coraje Porque el verdadero Valiente La verdadera mujer Valiente Es aquella Que permanece Fiel Que se mantiene Íntegro Íntegra Eso hizo El maestro Aunque se levanten Personas En contra de ti Mantente fiel Al Señor Amén Porque esos minutos Pueden ser decisivos Para tu vida Para estar Recibiendo La bendición Que Dios da Para los que son Fieles O para perder La bendición Por tu infidelidad Porque dice La palabra Que todo aquel Que niegue Al Señor Delante de los hombres El Señor También lo negará Delante de los ángeles No renuncies A tu fe Si eres Hijo de Dios Aplica Sus enseñanzas A tu vida Esfuérzate Por ser Por ser un cristiano Verdadero Un hijo De Dios Para poder Cambiar A esta sociedad Necesitamos Vivir Según las sagradas Escrituras Cristo pagó Un alto Precio No menospreciemos Su sangre Valoremos Lo que Él hizo Para que Muchas personas Puedan tener Un verdadero Cambio De vida Aleluya Aleluya Tu permanencia En el Señor Son decisivos Para que otros Se salven Si Cristo No hubiera Permanecido En esos minutos Que eran decisivos Para toda la humanidad Si Él hubiera Rogado al Padre Que envíe Una legión De ángeles Tú y yo No estaríamos Acá Para Jesús Esos minutos De vida Eran decisivos Para no abandonar Su misión ¿Sabes por qué? Porque te estuvo Mirando desde Mucho tiempo A ti Me estuvo Mirando a mí En este lugar Adorando al Padre En espíritu Y en verdad Rindiéndole culto Amándolo Sirviéndole Rindiendo nuestras Vidas Ante Él El verdadero Dios Creador de los cielos Y de la tierra No hay otro Dios Como Jehová 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 Bendito sea su nombre Nuestro Rey Aleluya En estas En estos minutos También podemos ver Las actitudes De esos dos malhechores Leímos que También ellos Estaban injuriando Menospreciando Al Maestro Pero sabes Uno De ellos Se mantuvo Indiferente A todo lo que El Maestro Decía Al lado de ellos O todo lo que Sus ojos Vieron En cuanto a La perseverancia La consagración De Jesús Ignoró 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 Todo aquello Y uno De estos malhechores Demuestra Soberbia Día conmigo Soberbia Que condena Uno De esos malhechores Demostró Soberbia Porque Porque estando En la misma Condición Padeciendo Físicamente Porque también Estaba en la cruz Pero la gran Diferencia Era Que el Maestro Fue condenado Injustamente Pero el Decidió Llevar Aquel Castigo Por amor A toda La humanidad El se puso En nuestro lugar En cambio Estos malhechores Justamente Estaban Siendo Crucificados Y sabe Ese castigo Era para La peor Gente Era para La lacra De la sociedad Ahí estaban O ahí morían Los violadores Los secuestradores Los asesinos La gente Peor 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 Y a esa muerte Lo hicieron O lo llevaron Al Maestro Pero este Malhechor Se mantuvo Soberbio Aunque Vio Todo Aunque Escuchó Las palabras Seguramente Del clamor Del Maestro Él se mantuvo En su soberbia ¿Por qué digo Esto? Porque Lucas 23 Versículo 39 Dice Así Y uno De los Malhechores Que estaban Colgados Le injuriaba Diciendo Si tú eres El Cristo Escucha bien Si tú eres El Cristo Sálvate A ti mismo Y a nosotros Dudó Cuestionó La gente Soberbia Cuestiona Critica Critica Este Malhechor Le dijo Al Maestro Si tú Eres El Cristo Bájate De aquella Cruz Y ayúdame A salir De esta Situación A ver Quiero Verte La gente Soberbia Quiere probar A Dios Si tú Eres De verdad Dios Quiero Que hagas Esto Esto Y esto Están confundiendo A Dios Con aquella Historieta Del aladino Que sale De una Lámpara Flotan Y dicen Estas historietas Que sale Un Hombre mágico Y todo Lo que le pide Les da Aquella persona Que flota La lámpara Nuestro Dios No es así Él es Soberano Él es Padre Bueno Y quiere Darnos Es cierto Muchas Bendiciones Pero no Debemos Confundirlo Al Padre Como si fuera Un muchacho De mandados Que si no Hace esto Me enojo Me rebelo Me resiento Porque no Hace aquello Me aparto Hay muchas Personas Con esa Actitud Aquel Malhechor Resentidas Contra Dios Porque no Hace Lo que Quieren Que haga Guarda Tu corazón No te Resientas Contra Dios Aprende A respetar Su voluntad Porque Él es Dios Amén No te Pongas A juzgar Al Señor Porque hay Personas Que se han Atrevido A decir Si Dios Es amor Entonces Porque Creó El infierno Entonces Porque Hay tanta Gente Pobre Entonces Porque la Naturaleza Se pone Como se Pone Trayendo Ruinas Desastres Y quitando A muchas Personas La vida Todo es Producto Del pecado Si el Planeta Está Como está Si el Planeta Tierra Está Como está Es porque El hombre No sabe Cuidar El lugar Donde Dios Lo colocó Si hay Desgracias Si hay Desastres Naturales Es porque El hombre No sabe Valorar El regalo Que Dios Le ha dado En este Planeta Tierra Pero si El hombre Se vuelve A Dios Va a ser Agradecido Va a cuidar La naturaleza Va a cuidar Su familia Va a respetar Los principios La sorberbia Condena No juzgues A Dios Y mucho Menos No digas Yo no creo En Dios Yo no creo Que exista Eso es Soberbia Porque el Soberbio No quiere Reconocer Su condición El soberbio No quiere Aceptar Como está Eran los Últimos Minutos De vida Para este Malhechor Pero aún así Él no quiso Reconocer Que estaba ahí Por justa Razón Él no quiso Aceptar Que merecía Ese castigo Es más Le pedía Al maestro Que lo saque De la cruz Pero también Había otro Malhechor Que al principio También estaba Injuriando Menospreciando Al maestro Pero este Tuvo un cambio De actitud Día conmigo El arrepentimiento Que libera Día más fuerte El arrepentimiento Que libera Este otro Malhechor Reprendió Al primero Que estaba Tentando Al Señor Dice la palabra Del Señor En el libro No sabiendo Que los médicos Te han desahuciado Ni aún temes Tú a Dios Estando Tu matrimonio Como está Ni aún Tú temes A Dios Viendo Las desgracias Que vienen A tu casa Podríamos Podríamos Decir Esto Uno De esos Malhechores O mejor Dicho Este malhechor Que se arrepintió Reprendió Al primero Quería Hacerle Entender Para que Reaccione Mira Estás En los últimos Minutos De tu vida Y no Estás Reaccionando Sabes Acá Ninguno De nosotros Podemos Decir Yo he Decidido Vivir Tantos Años Y voy A morir En tal Fecha Nadie Sabe En qué Momento Va a Partir Quizás Son nuestros Últimos Minutos Aquí Pero Son Decisivos Ellos Si Sabían Porque Ya Estaban Ahí Padeciendo Pero Aún Así El primer Malhechor No reaccionó Su soberbia Lo llenó El corazón De tinieblas Y Satanás Lo tenía Controlado Pero este Otro Reaccionó 41 Nosotros A la verdad Justamente Padecemos Porque Recibimos Lo que Merecieron Nuestros Hechos Más Este Ningún Mal Hizo Este Malhechor Reconoció Su falla Sus maldades Todo lo malo Que él había Hecho Él lo estaba Aceptando Él reconoció Que era un Hombre Malo Que era un Hombre Que había Hecho Mucho Daño A las Personas Pero Sabes Eso es Señal De arrepentimiento Porque cuando Una persona Se da cuenta Que está Mal Está abriendo Los ojos Y está Mirando Su condición Porque Es ahí Cuando busca Ayuda Para salir De esa Vida Y eso fue Lo que hizo Este varón Sigamos Leyendo Y dijo A Jesús Acuérdate De mí Cuando Vengas En tu Reino Creyó En Jesús Como el Hijo De Dios Como el Mesías Como el Salvador Para la Humanidad Se Convirtió Esos Minutos Que eran Decisivos Este Malhechor Lo Supo Aprovechar Bien Él Se arrepintió De todas Sus Acciones Y le Dijo El Maestro Acuérdate De Mí Acuérdate De Mí Estaba Aceptando A Jesús Como el Hijo De Dios Como el Salvador De la Humanidad Él Entendió Durante Todo Ese Tiempo Durante Toda Esa Oportunidad Que Tenía Todavía Él Pudo Comprender Que Estaba Al lado Del Salvador Amigo Amiga No Estás Por casualidad En este Lugar Sabes El Señor Ha preparado Esta Palabra Para que Tus ojos Sean Abiertos Para que Tú puedas Entender Que estos Minutos Son decisivos Para tu Vida Ya El Señor Ha planificado Un destino Diferente Para ti Pero está En tus manos Tomar La decisión El Señor Quiere traer Un cambio Para ti Aleluya Bendito Sea el Señor Todos podemos Ser beneficiados Del favor Del Señor Este hombre Creyó En el perdón Del Maestro Por eso Le dijo A Jesús Acuérdate De mí Cuando Vengas En tu Reino Le entregó Su corazón Al Maestro Cuando Una persona Tiene Perdón Queda Libre Esta Persona Cuando Se pone En una Condición De humildad Ante El Señor Recibe La bendición ¿Sabes por qué? Porque el Maestro Le respondió De esta manera De cierto Te digo Que hoy Estarás Conmigo En el Paraíso Este Malhechor Decidió Bajar La cabeza Y le dijo Al Maestro Acuérdate De mí Cuando Vengas En tu Reino Inmediatamente Jesús Le dijo Hoy Mismo Estarás Conmigo En el Paraíso Quiero Decirte En el Nombre De Jesús Que hoy Mismo Tu condición De vida Será Transformada Por el Poder De Dios No Mañana Hoy Mismo Es El día De tu Bendición Hoy Es el día De tu Bendición Esta promesa No se la dio Al primer Malhechor Se la dio A este Que reconoció Al Maestro El Paraíso No es Para todos Los que Se mueren El Paraíso Es para Las personas Que se arrepienten De sus Pecados Y reconocen A Jesús Como el Señor Y Salvador De sus Vidas Cuando Esa Persona Abandona Su vida De pecado Viene a Tener una Nueva Vida Y cuando Muere Aquí El Planeta Tierra Cuando Se termina Su tiempo Aquí En la Tierra Esa Persona Pasará A la Eternidad Pero Inmediatamente Dice La palabra Que va Al paraíso El Hombre Que muere Sin Cristo Se va Al Hades Al infierno El Hombre Que muere Con Cristo En su Corazón Inmediatamente Se va Al paraíso Todos Los hijos De Dios Cuando Les llegue El momento De partir Inmediatamente Iremos Al paraíso Inmediatamente Iremos Al paraíso Esto es real Su palabra Lo declara Minutos decisivos Para tu destino El pecado Condena Eternamente No abandonar El pecado Te lleva A una Condenación Eterna Quizás Tú no Estás Bajo Una sentencia De muerte Física Aquí en la Tierra Pero tus Pecados Te condenan A una Muerte Eterna Dice La palabra De Dios En Romanos 6 23 Que la Paga Del pecado Es muerte Más La dádiva De Dios Es vida Eterna En Cristo Jesús Señor Nuestro Por medio De Cristo Tú tienes Perdón Para tus Pecados Libertad De toda Condena Aleluya El arrepentimiento Desata Perdón Para nuestras Vidas Eso lo experimentó Este malhechor Que reconoció A Jesús Como su Salvador Obtuvo El perdón Y cuando El Señor Le desató La bendición A este hombre Para que inmediatamente Pase al paraíso Sabes No sacó Su hoja De vida Para Hacerle Sentir mal Por todo Lo malo Que Él Había Hecho No A Jesús Le bastó La actitud Que tomó Este malhechor De reconocer Que justamente Estaba pagando Su condena En aquella cruz A Jesús Le bastó Que este malhechor Lo reconoció Como el hijo De Dios Eso Lo libró De la condena Porque Él Se arrepintió Y recibió El perdón Si tú Abandonas El mal Camino Si tú Reconoces Que has estado Caminando Mal El día De hoy El Señor Va a desatar Perdón Para tu vida El Señor Va a traer Misericordia Para tu vida Y eso Te va a producir Paz Porque cuando Recibimos Perdón Obtenemos Paz Te imaginas Lo que sintió Aquel Malhechor Cuando Jesús Le dijo Hoy mismo Estarás Conmigo En el Paraíso Te imaginas Cuando uno Es perdonado Siente paz Cuando el Señor Nos perdona Nos perdona Dice la palabra Que Él sepulta Nuestros pecados De las profundidades Del mar Y no se acuerda Más de ellos Es Satanás Quien trae El pasado A memoria Para hacernos Sentir mal Y para Hacernos sentir Inmerecedores Del favor De Dios Porque nos quiere Tener en una Condición Apartada De Dios Pero el Señor Cuando perdona Perdona Para nuestro Señor El perdón Es caso cerrado Amén Así también Nosotros Tenemos que Desatar Perdón Por la gente Desatar Un perdón Donde no se Traen las cosas Viejas A memoria Creyendo En el arrepentimiento De aquella persona Porque el arrepentimiento Muestra frutos Con sus hechos Se demuestra Que esa persona Ya no es La misma Si tú En alguna oportunidad Le entregaste Tu vida a Cristo Y le dijiste Señor Perdóname Pero volviste A caer En lo mismo Tus frutos Han demostrado Que no te Arrepentiste Pero si hoy Tú le dices Señor Perdóname Y luchas Para mantenerte En integridad Tus frutos Demostrará Quien eres Y te aseguro En el nombre De Jesús Que la bendición De Jehová No se apartará De tu vida La bendición De Jehová Alcanzará También Para tu casa Para tu familia Si has estado Muy afligido Sin paz Por muchas cosas Que han venido A tu vida A tu familia Deja que el Señor Ponga de su paz En tu corazón Para este hombre Que estaba En aquella cruz Eran momentos Difíciles Lo estaba viviendo En la carne Pero estoy segura Que cuando al maestro Le dijo Hoy mismo Estarás en el paraíso Ese dolor físico Fue menguando Porque cuando hay Paz en el alma Lo demás Es llevadero Toda aflicción Todo problema En la carne Es llevadero Porque la paz De Dios Sobrepasa Todo entendimiento La paz de Dios Nos ayuda A seguir avanzando Aleluya Bendito es Nuestro Señor Estos son Minutos decisivos Para tener Un cambio En tu vida Estos dos malhechores Tuvieron la misma Oportunidad Pero uno Se mantuvo En la soberbia Y el otro Reconoció Su condición Y decidió Aprovechar Esos minutos Y eso Le cambió El futuro Porque físicamente Si Él Murió Crucificado Pero su alma Alcanzó La eternidad Con el Señor Él Entró Al reino De Dios Estos son Minutos decisivos Para tu vida Tu destino Tu destino Va a traer Va a traer para ti Hoy Tienes tú La oportunidad De aprovechar Estos minutos Que quedan En esta reunión Para que a través De una pequeña Oración Tu puedas Tener otro destino Sabes que Este ladrón Que se arrepintió En esos minutos Que le quedaban De vida Supo Con una pequeña Oración Ganarse la bendición Para su vida Quizá ya no podía Salir de la cruz Pero se ganó La eternidad Con Dios No pierdas Tu eternidad Con Dios Vuelvete al Señor Son minutos Decisivos Para tu vida Ven a Cristo Si te apartaste Del camino Del Señor Pasa aquí Si no le has entregado Todavía tu vida Al Señor Hazlo Son Minutos Decisivos Para cambiar Tu condición De vida Amigo Amiga Este culto El Señor Lo ha preparado Para ministrarte Para hacerte Entender Hasta donde Llega Su amor Por ti No se Con cuanta Aflicción Has venido A este lugar Pero Acudiste Al lugar Indicado Porque tu destino Hoy será cambiado En el nombre De Jesús Los minutos Están avanzando No Menosprecies Este tiempo Porque Marcará Tu destino Tu futuro Gánate La eternidad Entregando Tu vida A Cristo Reconociéndolo Como tu Señor Y Salvador Porque Verdaderamente Él dio Su vida Por nosotros En la cruz Del Calvario Para limpiarnos De toda Maldad Si estuviste Cuestionando A Dios Pídele Perdón Si blasfemaste Contra la fe Hablaste mal Contra el Evangelio Píde perdón Y si nunca Le entregaste Tu vida Al Señor Hazlo En estos minutos Que quedan Para que Tu vida Sea cambiada Como la vida De aquella persona Que estaba También A minutos De vida Pero lo supo Aprovechar bien Quiero que Repitas Esta pequeña Oración Juntamente Conmigo Y con todos Aquellos Que son De la iglesia Di conmigo Amado Dios Repite conmigo Estas palabras Amado Dios En esta noche Te pido Perdón Porque Reconozco Que estuve Caminando Mal Estuve Apartado De ti Caí en el Pecado Perdóname Porque Hoy Me vuelvo A ti Porque Te reconozco Como Señor Y salvador De mi vida Te pido Perdón Porque Sé que Te he fallado Por favor Acéptame Como Tu Hijo Yo Valoro Lo que Hiciste En aquella Cruz Por Mí Y Recibo Tu Perdón En el Nombre De Jesús Amén El Ministerio Plenitud Bendecidos Para Bendecir Presentó Un Mensaje De Esperanza Un Mensaje Para La Familia Un Mensaje De La Palabra De Dios En La Voz De La Pastora Marlene Muñoz Solís Dios Amén Amén